¿Qué estáis viniendo, señor? ¿Qué estáis viniendo? Aciérquese, señor. ¿Qué estáis viniendo? ¿Qué estáis viniendo? No tiene por qué atacarlo, señor. No, mírenlo, señor. Acá tengo para desinfectarlo. El protocolo que se quiere. No, no, no. Usted lo puede contaminar, señor. Mírenlo, mírenlo. Ya se está llevando identificar. ¿Está participando de una mano? ¿Está contaminando? ¿Qué estáis viniendo? ¿Está permitido que usted lo agarre y le diga, señor, usted que está contaminado, señor? Acá está el alcohol, si desea. Yo lo voy a desinfectar. Yo lo voy a desinfectar. ¿Qué va a hacer que le diga, señor? Voy a desinfectarlo. Quiero saber el número. ¿Qué es lo debo? ¿Son periodistas? ¿Y carnet de desificación? Ya, querido, se desinfecta, señor. ¿Puede ir dando la puerta? ¿Qué va a hacer que me encuentre? ¿Puede ir dando la puerta? Ahí está el subendo ahí, caballero. No, 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 no. ¿Por qué está? No, 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 no. La vengo, ven. Señor, señor, señor. ¿Usted está interesando lo que lo más ha sido? No, señor, suben ahí. Yo no voy a aclarar las palabras. Ya que por qué suena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señor, le estoy pidiendo su DNI. Es mi facultad y mi entregación. Usted está en la obligación de identificarse. ¿Su DNI? ¿Le puedo dar un término de DNI? No, señor, su DNI. Pero no. Tiene que votar en su DNI. ¿Todo bien? No, 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 no. ¿Va a subir o no? Yo le da mi DNI para, señor. ¿Por qué tiene que tratar de estar aquí? Señor, le estoy diciendo que estoy. ¿Me acuerdo usted está contaminado, señor? ¿Va a subir o no? Yo estoy transitando tranquilo. ¿Va a subir o no? Estoy transitando tranquilo. ¿Usted con el intento de que suba? Mira, yo he presentado mi DNI. ¿Va a subir o no va a subir? Estoy identificando, señor. ¿Qué está haciendo de... 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 No está haciendo nada. ¿No te digo? ¿No le deben tratar así tampoco, pues? ¿No está haciendo? ¿No está conectado de su barro? ¿Le deben detener al fuego? ¿Algárate, señor? Súbenla más, súbenla más! No, 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 no slam. Va a subir, déjalo afuera. ¡Va a subir! Ya voy a subir, pues alambre. Va a subir, está diciendo, ¿no? No está diciendo, va a subir. ¿Cómo es posible? Va a subir, está diciendo. ¿Lo escucha? Está diciendo, está diciendo. No, no, no. Cuéبة. Sí, le había que informar. Voy a subir, señor. Voy a subir. ¡Ya hicieron que va a subir! ¡Ya no se meta! ¡Ya, ya no se meta! ¡Ya se meta abajo! ¡Se le cayó! ¡No me corrieron, me corrieron! ¡No me corrieron! ¡No me corrieron! ¡No me corrieron! ¡Se le cayó! ¡Eres el corrupto! ¡Eres el corrupto! Discarra, ¿qué le quiere que le quede en la pobreza? ¿Usted se lo sabe? ¡Es un corrupto! ¡Es un miserable! ¡Discarra, corrupto! ¡Discarra, corrupto! ¿Por qué no te llamamos? ¡Cantemente! ¿Sí se le mandaron a decir que están sustentando su sueldo? ¡Claro, yo, yo! ¡Están golpeadas a hacer abuso de la guerra! ¡Estamos marchando tranquilos, señor! ¡No le vamos a hacer desastre! ¡La policía está demostrando la policía! ¡Abajo! 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 ¡Estos son! ¡Aquí están! ¡Los que siempre lucharán! ¡Sin temor a la represión de la policía! ¡Por qué esos son los que los mandan a la represión de la policía! ¡Por qué? ¡Porque yo quiero escuchar su verdad!